Este es el aspecto que presentaba el cielo por el oeste de la isla de Tenerife a media mañana... ...ahora ya predominan las nubes, especialmente en medianía... ...y han dejado caer algún otro chubasco de carácter débil y disperso... ...poco importante, nada que ver con las precipitaciones que sí dejaban esas nubes en la jornada ayer... ...aunque hasta media tarde se mantiene la posibilidad de chubascos... ...no sólo en Tenerife sino también en otros puntos del archipiélago. En Gran Canaria, en las palmas de Gran Canaria, presencia de nubosidad con cierto desarrollo... ...lo tenemos ahora especialmente en zonas de la mitad oeste y en la cumbre de la isla... ...a pesar de las nubes las temperaturas son calurosas, superan los 26 grados ahora mismo en las palmas de Gran Canaria... ...y bueno también se mantiene la posibilidad de las próximas horas de algunos chubascos de carácter disperso... ...principamente en las medianías... ...y esto es la nubosidad desarrollándose por el noroeste de la isla de La Palma esta mañana... ...nubes de desarrollo vertical no tan importantes como en la jornada de ayer... ...también cubren ahora la isla de La Palma y también han dejado ya los primeros chubascos. Empezamos hoy la jornada con el cielo prácticamente despejado salvo en el hierro y en la isla de La Palma... ...para esas dos islas la Agencia Estatal de Meteorología mantiene un aviso amarillo por chubascos... ...y bueno ya se han producido algunos tanto en el hierro como en La Palma... ...pero también los hemos tenido en Tenerife y algunos también en medianías en la isla de Gran Canaria. En la imagen de satélite general sigue sin apreciarse la nubosidad... ...toda la nubosidad que tenemos ahora es de evolución... ...la vemos en la siguiente imagen de satélite en el canal visible... ...y bueno tenemos intervalos nubosos tanto en puntos del interior de Fuerteventura como de Lanzarote... ...menos importantes que en el día de ayer y en principio pueden dejar alguna gota hasta tarde... ...pero no tendrán nada que ver esas precipitaciones con las del día de ayer. Si tenemos abundante nubosidad en buena parte de la cumbre y toda la mitad oeste de la isla de Gran Canaria... ...sí a los nubosos en la mayor parte de Tenerife salvo en zonas de la costa sureste... ...y también en algunos puntos de la costa norte... ...sí a los nubosos en el interior de la cumbre de La Gomera, en el hierro y en la isla de La Palma. Lo que queda de tarde puede producirse algunos chubascos... ...alguno puede ser intenso especialmente en las islas de mayor relieve... ...y la posibilidad de que esos chubascos se repitan pues desaparecerá a partir de las 6, 7 de la tarde. Vemos con detalle la predicción para mañana que sí que trae novedades... ...en principio mañana de llover algo sería de carácter débil en las primeras horas de la mañana y por el norte... ...podrían caer algunas gotas en el nordeste de la isla del Hierro... ...el cielo está nuboso salvo en la costa sur y suroeste... ...las temperaturas no van a cambiar y soplará el viento alisio. Para La Palma la predicción apunta a que las nubes quedarán concentradas en el norte y en la comarca este... ...al menos las importantes, no son descartables algunas por el oeste a mediodía... ...no va a haber cambios en las temperaturas... ...y sí que se mantiene la posibilidad de lluvias de carácter débil y disperso a primera hora... ...y quizás al final del día en las medianías del nordeste. Veremos nubes en el norte y en parte de la cumbre de la isla de La Gomera... ...por el sur el tiempo estará soleado y la temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 29 o incluso 30 grados. Viento de componente norte también mañana en La Gomera... ...con intervalos fuertes ya por la noche en San Sebastián de La Gomera y en la costa noroeste. Se verán nubes en los municipios del oeste de la isla de Tenerife... ...en toda la zona norte en cantidad variable... ...que podrían dejar algunas precipitaciones quizás en las medianías del nordeste... ...en el entorno del macizo de Anaga. Por el sur de la isla ambiente con alguna que otra nube... ...sobre todo en medianías, en la costa tiempo soleado... ...temperaturas calurosas de nuevo que van a subir en las zonas altas y en la cumbre. Para Gran Canaria la predicción apunta que las nubes quedarán concentradas mañana por el alicio... ...en el norte y las medianías del nordeste. Por el sur y en las cumbres tiempo soleado... ...las nubes de mañana se situarán a menos de 1.300 o 1.400 metros de altitud... ...y bueno, la temperatura máxima en Gran Canaria podría alcanzar puntualmente los 30 grados. Veremos algunas nubes en Fuerteventura tanto por la mañana como al final de la jornada... ...concentradas principalmente en el norte y en la costa oeste. En horas de mediodía vamos a poder disfrutar de tiempo soleado... ...también esperamos tiempo soleado en horas de mediodía en Lanzarote y en La Graciosa... ...nubes por la mañana y al final del día asociadas al régimen de viento alicio... ...en el norte y noroeste de la isla. Temperatura sin grandes cambios en tanto en las islas orientales... ...sí que mañana esperamos que suban un poco en las zonas altas y en las cumbres de las islas de mayor relieve... ...ascenso que seguirá el próximo jueves y en cuanto al estado del mar... ...poco que contar, en general va a seguir en calma tanto en las costas del norte... ...como en las costas del sur, hay un poquito de mar de fondo... ...pero el oleaje mayor no llegará al metro de altura. Y hoy nos vamos a despedir con un reflejo de las nubes que se han ido viendo a lo largo de la mañana... ...muchos puntos del archipiélago. ...en el valle de la frontera y este chubasco también en el mar... ...frente a la isla de La Palma a primera hora de la mañana... ...todavía esta tarde puede haber algunos chubascos... ...en algunos casos incluso puntualmente fuertes... ...mañana de llover algo será solo por el norte... ...a primera hora o quizás al final de la tarde y en medianía.